La figura del partido se tiene que adaptar por bien atendidos y empieza el encuentro, vamos con el resumen de este partido Salida de Millonarios, salida del Once Caldas, buena asistencia a pesar de la situación del equipo Sigue siendo una buena asistencia la gente que vino a acompañar al equipo embajador El saludo del profe Herrero, el saludo del profe Gamero, el abrazo de los viejos conocidos Y empezamos con el resumen, pelotazo, intentando buscar el Once Caldas, aquí la pelota parada La busca con el remate de tiro libre de Arce y el cabezazo es de Gustavo Torres Anticipándose a la saga del equipo embajador, seguía atacando el visitante acá El centro de Gustavo Torres y la toma muy atrás, le queda muy atrás a Dayro y por eso no le puede dar dirección Pero Dayro hoy tuvo un partido con mucha movilidad, obviamente moviéndose en todo el frente de ataque Por el centro, por los costados, acá obviamente aprovechando pero bien referenciado a Alexis Que le queda atrás, se pasa a Dayro y no alcanza a pegarle de buena manera y obviamente desviado Acá por el arco defendido por Diodonohua que lastimosamente le tocó defender el arco en un momento bastante complejo Las tres derrotas pero no se ha visto envuelto en ninguna de las anotaciones que ha recibido en este tiempo Remate de Daniel Ruiz y el control de James Aguirre que empezaba nuevamente a dejar atajadas, a dejar situaciones acá Con la ayuda casi que del travesaño también y nuevamente evitaba la caída del pórtico La pierde Ruiz y la salida rápida, aquí empieza a carburar, el radar que tiene el 17 Sí, el 17 es Dayro, que da una asistencia, se la termina entregando a Billy y Billy no falla Qué buen gol, qué golazo con la asistencia y también cómo finaliza Billy Arce Tremendo, mírenlo acá, la concepción de la jugada con Gustavo Torres Pero acá, el tiempo que se toma Aero para controlar, enganchar a Vargas y mete un empeine borde externo Una pelota rápida que le queda imposible a Steven Begg Y después la definición, la pica Billy Arce para decretar así el primer tanto de once cadenas Mira que está, tuc Remate frontal, rápido, no fue bombeado sino que de una vez con ventaja para Billy Arce Y la definición del ecuatoriano ante la salida de Diego Novoa, que no podía hacer nada Y era el uno por cero, victoria parcial por la mínima para el conjunto blanco-blanco Sí, así que seguimos con el resumen porque se viene la reacción del equipo embajador Tuvo que salir Hernández, el lateral izquierdo y pasaron al lateral izquierdo al señor David Alfonso Y terminó Sander Navarro entrando y ubicándose como lateral derecho Le fue bien porque tuvo varios remates el venezolano que improvisado no le costó Acá, uy, lo que se termina perdiendo el goleador Leo Castro Se la terminan entregando, solo le pica antes, creo que le pica en la canilla Y por eso no puede controlarla de la mejor forma Y se le va muy elevado y no le impacta bien Claro, nunca llega bien pisado, nunca llega cómodo Leo Castro Así como tampoco llega cómodo a esta acción Que después del cabezazo de Juan Pablo Vargas Llega exigido al número 23 Y no logra darle plenamente con la frente O darle buena dirección Mire que le pega casi que con la parte de arriba Exigido llega al 23 Y no logra marcar Una más para el conjunto millonario Daniel Cataño, centro Y por arriba Esta es increíble de James Zahiri Le pega a Mateo García Y en la línea Tira el malotazo James Zahiri Y nuevamente con las atajadas de Aguirre Con las que nos ha venido sorprendiendo en el último último Mira esta Tremenda atajada para evitar el empate de millonario Sí, casi autogol de Mateo García Y en el ranking de las atajadas de este semestre Tremendo Va a ser un protagonismo total de James El santandereano Que sigue convirtiéndose en figura En este equipo del Once Caldas Creció en el Bucaramanga Pero la verdad la está rompiendo en el blanco blanco Seguía atacando por ese sector izquierdo El equipo embajador Otro remate más Le dije Varios remates De Derwin Alfonso Desde una banda que no domina Pero que hoy se vio punzante Con el remate de larga distancia Acá sale mal Juan Pablo Vargas Le queda al goleador Y anunciaba Anunciaba lo que se venía más adelante Aquí vemos otra vez la repetición Ah, se la termina ganando El jugador De el Once Caldas Gustavo Torres Y el remate del 17 Y no baja Sí baja Pero toca el travesaño Toca el travesaño Remate Y saque de James Aguirre Gana nuevamente Gustavo Torres Empieza el slalom A encarar Alejandro García Se acomoda Remata Y embolsa bien El señor Diego Novoa Evitando dar rebote Porque ya estaba merodeando por ahí Dairo Moreno Una más Ya con el ingreso De David Lemos Que han rematado esta acción Y esto Que la verdad Parece extraño En Derwin Alfonso Una jugada que parecía no tener peligro Viene sujetando a su rival No lo suelta en ningún momento Le comete penal Y Wilma Roldán Sin mediar palabra Sanciona La infracción Y nuevamente Una oportunidad más Para que Once Caldas Pudiera aumentar el marcador Sí, ahí vemos Cómo termina agarrando No se entiende La verdad es que es inexplicable Cómo termina agarrando Al jugador Araujo Que cae dentro del área Por la sujeción De el 22 de Millonarios De Derwin Alfonso ¿Y quién más? ¿Quién va a patear? El especialista El goleador El que está A punto de romper un récord Y llegaba a su gol 223 En la historia de la liga Y hace el pasito tum tum ¿Y cómo era el cantito de ahorita? Ya se fue Eduardo Ya se fue Eduardo Pero termina engañando Pelota para un lado Arquero para el otro Y llegaba el segundo Del blanco blanco Y con esto repito Buen salto Termina encontrando En la tabla de posiciones Porque ya está 12 Con 12 unidades Recordar que el octavo Es el Bucaramanga Con 13 Y empieza a acercarse Los puestos de vanguardia El once caldas A pesar de haber perdido Dos partidos antes que esta La intentó Leo Por un lado Por el otro Recorta La saca En dos momentos Cuesta Y Es como un gol Es más Lo gritaron como un gol Después de esta Acción de Jordana ¿Por qué? Porque aquí era para Leo Engancha Se atora Le recupera a García En la línea Cuesta Uno Lo logra salvar Y ya después En esta oportunidad Jordana la tira por encima Y se celebró como un gol Tal vez Leo Tenía que haber rematado De primera Pero bueno Que se enganchaba De ahí se le complicó Un poco más la acción Y verdad Controla bien Y después El remate Se le va muy elevado Al número 32 Quien también ingresó En la segunda mitad Vemos nuevamente Una acción Y lo celebró Once caldas Como una anotación más Nuevamente Emerson Rivaldo Leo Castro El balón por arriba Y no tuvo fortuna tampoco No tuvo puntería Millonarios En las aproximaciones Que tuvo Porque tuvo opciones Y Leo sobre todo Ya hemos contado 4-5 de Leo Donde no puede definir Donde se le va a alta Donde no la encuentra Y acá Emerson Rivaldo Bien en la salida Otra vez bien Otra vez bien James Aguirre Vivo atento Y termina sacando Con la rodilla derecha Lo que podría haber sido El descuento Del equipo local Local Otro remate más De Leo Que lo intentaba Pero no le salía nada Ya estaba Poseído por la ansiedad El goleador Que tiene Millonarios El taco El taco Que lanzó Dairo Moreno Acá Intentaba solo García Termina Siendo Derribado Por Juan Pablo Vargas Pero El juez central La verdad No pitó nada Y dijo Juegue, juegue Fue victoria Para el conjunto Don Secalda 2-0 Pero recordamos Tercera derrota Consecutiva De Millonarios En lo que va De esta liga Había perdido Por la mínima Ante Islas Doradas También por la mínima Ante Patriotas Y ahora en condición De local Pierde 2-0 Ante Ocecaya Duro momento Para el conjunto Embajador Gran victoria Del equipo Este señor Del arriero Herrera Tercera derrota Tercera derrota Tercera derrota Tercera derrota